Buenas noches a todos. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la AMSI, la Federación Panamericana y Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y el MediSolution se han unido para crear el Registro Nacional de Cuidados Intensivos de Colombia. Mi nombre es Amanda Quintayros, yo soy médica internista intensivista, miembro de la AMSI y actualmente con la oportunidad y el desafío de coordinar el proyecto Voces Colombianas. Eso no sería posible sin el liderazgo de la Junta Directiva de la AMSI, hoy aquí representada por los doctores Vladimir Gil y Manuel Garay, a quienes ya les paso la palabra. Luego tendremos tres cortas ponencias, la primera con el doctor Eder Lorresende, que nos va a contar un poco sobre la importancia de los registros epidemiológicos. Luego yo voy a hablar un poco de cómo los datos nos traen importancia para la gestión de nuestras unidades de cuidados intensivos. Y finalmente el doctor Jorge Salú nos va a hablar sobre los registros nacionales de cuidados intensivos como herramientas de gestión, investigación y benchmarking. Bueno, les paso la palabra al doctor Vladimir Gil, que es presidente actual de la AMSI, y al doctor Manuel Garay, médico internista, neumólogo intensivista, docente de la Universidad del Bosque, del Hospital Universitario de Santa Clara, editora social de la revista AMSI y vicepresidente AMSI. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias Amanda. Más simplemente un saludo desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de su Junta Directiva. Agradecimiento a Epimet, a Fepinti, a la Unidad de Cuidados Intensivos en Colombia, que es tener datos y que conozcamos nuestros datos. Yo creo que esperemos que esta alianza sea una alianza a largo plazo. A largo plazo es porque verdaderamente conocer nuestros datos a largo plazo es lo que de pronto nos haga diferentes al conocer nuestros datos. Así que muchas gracias. Ya somos casi 800 afiliados en la ANSI. Prácticamente por un lado, por otro, esto es una red de unidades de cuidados intensivos en toda Colombia y queremos pues que todos estén participando en este proyecto. Yo me uno a las palabras del doctor Vladimir Gil. Creo que nosotros desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos estamos llamados a liderar la gestión de nuestras unidades de cuidados intensivos basados en datos, basados en cifras, basados en información recopilada por nosotros mismos y que nos permite tomar decisiones adecuadas. Quiero hacer un recuento muy rápido en esta introducción de la utilidad de este tipo de bases de datos y la información que tenemos y el proceso que llevamos desde las unidades de cuidados intensivos. La gestión de recursos, sin lugar a dudas, después de haber pasado una pandemia y seguramente con la expectativa de afrontar nuevos desafíos en el futuro, el conocer acerca de nuestro personal de salud, de los equipos, los suministros es vital. La planeación y la respuesta de emergencias es, sin lugar a dudas, uno de los desafíos que se dan día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos. La información basada en datos quizás es lo más importante. El monitoreo de la calidad de nuestra atención. Siempre que atendemos un paciente queremos hacerlo de la mejor forma posible y poder compararnos o poder establecer criterios de respuesta en términos de calidad de atención es vital. La investigación y el desarrollo de nuestras unidades de cuidados intensivos se basan en datos que recopilemos, que no sean solamente iniciativas aisladas, sino que tengamos la forma de integrar la posibilidad de integrar información conjunta en Colombia. Esa es una posibilidad que se da con esta alianza entre Epimet y AMSI en este momento en el país. El control de infecciones, la seguridad de los pacientes, la evaluación de nuestros resultados, así como la educación e información que son nuestras misiones, pues hacen parte de la posibilidad tan amplia que se abre en este momento y la posibilidad que tenemos de darle continuidad a un proceso que ya años antes se han lanzado, digamos que nosotros no estamos descubriendo algo nuevo, queremos dar un segundo impulso a una iniciativa que ya desde el año 2015 y quizás en años anteriores con juntas directivas previas habían sido ya compartidas desde AMSI y por eso de la gestión de esta junta directiva queremos darle un siguiente impulso porque creemos y estamos convencidos de la utilidad de este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la participación tanto de PIMET, de FEPIMTI y AMSI está abierta para esto. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora yo voy a invitar al Dr. Ederón Resende que es miembro del Consejo de la FEPIMTI, coordinador del proyecto UCI Iberoamericanas. Bienvenido Dr. Ederón. Gracias Amanda, gracias Vladimir, Manuel, Jorge, es un placer estar con ustedes acá. Agradezco en nombre de la FEPIMTI por la oportunidad de tener ANSI, una importante sociedad que hace parte de la FEPIMTI participando de este proyecto que es un proyecto muy importante para la Federación porque tiene como objetivo integrar las sociedades médicas que son importantes que son importantes para la mejoría de la calidad y la asistencia de pacientes críticos que es el objetivo más importante de todas las sociedades médicas. Bien, yo voy a disponibilizar mi pantalla para hacer una breve presentación con enfoque en la experiencia de Brasil. ¿Está listo? ¿Está la presentación? ¿Ok? Está ok, doctor, lo vemos. Ok, gracias. Bien, no hay conflicto de interés. Bien, yo soy coordinador del proyecto en Brasil, de las sociedades brasileñas y también coordenando este proyecto en la FEPIMTI. La importancia de los registros está relacionada con la posibilidad de se crear una base de datos multicéntrica que hace coleta de informaciones prospectivas, que incluye todos los pacientes que ingresan en las UCI y compartir un conjunto de datos que tienen como objetivos generar informaciones epidemiológicas que pueden auxiliar en la gestión de recursos y tener idea de los resultados para hacer benchmark y una evaluación del desempeño de nuestras UCI. con esta intención fue creado por la Federación un proyecto de las UCI ciberoamericanas y este es un proyecto auspicioso de la Federación que incluye un acuerdo de cooperación entre la sociedad hoy la ANSI, con la Federación y con la FEPIMED, que es la empresa responsable por todo el suporte, coordinación y gestión de los datos para que sean implementados los registros nacionales de cuidados intensivos y un punto importante, con la utilización de una versión gratuita de EPIMED y monitor, que es una herramienta muy importante para la gestión de UCI. Los principales objetivos son, en primer lugar, caracterizar el perfil epidemiológico de las UCI, compartir informaciones que pueden ser úteis para definición de políticas de salud, y mejorar la calidad de atención a la salud. Y otro objetivo importante es la posibilidad de una organización, de una red de investigación colaborativa utilizando esta herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos, como estará disponible a todos, una versión gratuita, ofrecida por esta alianza entre FEPIMED, ANSI y EPIMED. Hay una versión completa también, y algunas UCIs en Colombia utilizan la versión completa, pero con la versión disponible, gratuita, es posible hacer parte del registro y tener todas las informaciones que son más importantes. Bien, ahora con la participación de ANSI, las UCIs colombianas tienen un sitio que se puede acceder, UCIscolombianas.com, y en este sitio es posible participar del proyecto por clicar y se inscribir para recibir las informaciones necesarias para participar en el proyecto. Hasta ahora participan del proyecto Brasil, México, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile, Panamá, Colombia, y también las UCIs de Centroamérica y Caribe, que están en conjunto por conta de que son países menores, y el sitio estará disponible en próximos días también. Lo que hace con que tenemos una alianza muy importante en toda América Latina, con participación también de Argentina, que no tiene una participación directa con las UCIs iberoamericanas, pero como Argentina ya tiene un proyecto de coleta de datos, SATICUI, para que en conjunto con los otros datos de UCIs iberoamericanas sean analizados. Voy a hablar un poco de la experiencia del Brasil, que hace un poco más de 10 años, cuando empezamos los desafíos era que nosotros tuvieramos datos confiables y que fueran una fuente de investigación de calidad y que los datos podrían contribuir para una mejora de calidad de las UCIs. Hoy, nosotros tenemos como que 23 mil camas de UCI adultos en Brasil, en proyecto. Esto representa la mitad de las camas de UCI de Brasil, lo que hace con que sea una base de datos muy robusta y muy confiable. Y es posible observar cuando se tiene una visión de la evolución temporal de los ingresos en los años de 2020 y 2021 de la pandemia. En la línea superior, los ingresos clínicos aumentaron. Y una línea más abajo, con azul más claro, los ingresos por cirugías elitivas bajaron como consecuencia de la pandemia. Es posible también tener información sobre las categorías diagnósticas más frecuentes, las infecciones y cardiovasculares como más frecuentes en las internaciones clínicas, y las cirugías ortopédicas y neurojirurgías como las más frecuentes en las internaciones por cirugías elitivas. Un otro impacto de la pandemia, cuando se observa los ingresos por grupo de edad, en los años de 2020 y 2021, los ingresos de octogenarios bajan por la limitación de disponibilidad de leitos. Estos pacientes fueron submetidos a una selección más rigurosa y las personas más jóvenes, entre 40 y 60 años, tuvieron un aumento de ingresos en las UCIs como consecuencia de la pandemia. Un otro fenómeno de la pandemia también fue que los hombres que tenían formas más graves de COVID tuvieron un aumento de ingresos en proporción cuando se comparan con las mujeres durante el periodo de la pandemia. Todos los años la proporción es la mitad para cada y durante los años de pandemia los hombres tuvieron una proporción de ingresos mayor que las mujeres. Una otra percepción importante por causa de la pandemia fue que, a lo largo de los años en Brasil, se observa una reducción de utilización de ventilación invasiva. En la línea superior tenemos las UCIs públicas y, en la línea más abajo, las UCIs privadas y, en el medio, todas las UCIs. Y, como pueden observar, a lo largo de los años, en especial en las UCIs públicas, la proporción de pacientes que ingresaban a la UCI con ventilación invasiva había bajado, pero, durante la pandemia, esto volvió a crecer. Y la utilización de ventilación no invasiva, esto fue un aprendizado, después de una primera fase de la pandemia en que todos los pacientes eran tomados para la ventilación invasiva, después el uso de no invasiva aumentó. Esto puede ser observado tanto en las UCIs públicas como privadas también. Esto es una ventaja importante de tener datos para compartir entre las UCIs, en especial durante un periodo de una pandemia. Una observación importante es que, a lo largo de los años, es posible observar que la duración de la ventilación invasiva, la línea más superior, vino bajando en Brasil, pero durante la pandemia esto aumentó. Y ahora, después de pasar la pandemia, volvemos a tener duración más baja de la ventilación mecánica en niveles inferiores a lo que se tenía antes de la pandemia, lo que da la impresión de que tal vez la pandemia fue una escuela para nosotros para una mejor utilización de la ventilación invasiva. Un punto que es muy importante en Brasil es la diferencia de mortalidad entre UCIs públicas y privadas. A izquierda, en la línea superior, nosotros tenemos la mortalidad hospitalaria de los pacientes ingresados en UCIs públicas y la línea inferior, la mortalidad en las UCIs privadas. Como ustedes pueden observar, hay una diferencia muy significativa de mortalidad entre las dos. y nosotros podemos tener muchas justificativas, la calidad de atención primaria, la dificultad de acceso a las dificultades de estructura. Muchos problemas pueden justificar esta diferencia de mortalidad, pero en la derecha, cuando se hace una comparación solo con pacientes más graves, pacientes ventilados, esta diferencia de mortalidad deja de ser tan significativa es menos importante. Esto es un dato muy útil para decisiones de gestión de salud pública. y una ventaja más de tener estos datos. Un punto muy importante en Brasil son las certificaciones que son ofrecidas a los participantes del proyecto. Todos los que participan del proyecto reciben, al final del año, una certificación de AMIB y de EPIMED. Y esta certificación también tiene el objetivo de hacer una distinción de las UCIs que tuvieron mejor desempeño. No es una tarea simple definir desempeño de una UCI con dos indicadores. En Brasil fue definido por EPIMED y AMIB está de acuerdo con la utilización de dos indicadores que son importantes para definición de desempeño de una UCI. y tiene la comprobación científica de su importancia. Los dos indicadores son la mortalidad ajustada a la gravedad en la línea horizontal. Como ustedes saben, cuando la tarea de mortalidad ajustada es menor de 1, significa que muere menos de lo que se espera por la gravedad. En la línea vertical, nosotros tenemos otro importante indicador de desempeño, que es la utilización de recursos. Es una utilización de recursos que es medida por la instancia en la UCI de acuerdo con la gravedad medida por el SAP S3. Cuando está bajo de 1, significa que la instancia en la UCI es menor que lo que se previa por la gravedad de los pacientes. Entonces, los pacientes que están en cuadrante inferior izquierdo, en la mediana bajo de 50% para los dos indicadores, son lo que nos llamamos de UCI eficientes. Y las UCI que están en tercero, más bajo y a izquierda, son las UCI de mejor desempeño, son las llamadas top performance. Esta distinción que se define todos los años, en el último año, de 1.800 UCI generales, mixtas, 211, fueron distinguidas con el celo top performance y 158 de UCI eficientes. Y ahora en Brasil, todos aguardan con ansiosos por la definición de la lista de UCI que son distinguidas con celo. Y los hospitales se reúnen para recibir la información y AMIBI y EPIMED van a los hospitales y todos reciben las felicitaciones por el resultado. Esta es una oportunidad también para que AMIBI se haga presente en las UCI. y yo creo también que es una oportunidad para ANSI, para estar presente en las UCI en Colombia. Por la primera vez este año, AMIBI tornó pública la información de la relación de hospitales que tienen UCI top performance. Esta información ahora es de dominio público y el objetivo de AMIBI y de EPIMED es que el proyecto está maduro ahora después de 10 años y el objetivo de publicizar esta información es hacer con que haya una competencia entre las UCI que buscan a cada año tener mejores resultados. Esto fue publicado en periódicos y esto tiene tenido una buena repercusión. Jorge va hablar un poco más sobre la importancia para las pesquisas. Esta fue una investigación que fue conducida por Amanda de COVID que nos permitió tener informaciones muy importantes acerca del impacto de la vacuna en la reducción del ingreso de los pacientes más ancianos. Esto fue un estudio importante y con algunos desafíos que nosotros tenemos ahora para las próximas pandemias que, ciertamente, verán en el futuro de tener una mayor celeridad para utilizar nuestra base de datos para generar informaciones que son importantes para el manejo de estos pacientes. Ahora el proyecto de UCI iberoamericanas ya tiene la participación de algunos países que están empezando ahora, como las UCI colombianas, que ya tienen algunos hospitales que usan la versión completa de EpiMed y ahora nosotros tenemos la certeza que con ANSI empezando su participación este número podrá aumentar en breve y con esto tener una base de datos confiables para mejorar la calidad y la asistencia de nuestros pacientes con la utilización de datos para hacer benchmark y para utilizar para la discusión de políticas de salud. Gracias por la atención de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Edelon. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. ¿Ahí lo ven? Ahí lo vemos, doctora. Sí, sí. Bueno, gracias. Entonces, bueno, yo soy médico internista intensivista y voy a hablar un poquito. Es una conferencia más para una provocación, para una reflexión de cómo podemos utilizar los datos que nos dan los registros nacionales para nuestra gestión de nuestras unidades de cuidados intensivos. Nosotros ya sabemos que hay una migración de una gestión más intuitiva y basada en la experiencia para la gestión más basada en los datos. La reflexión es, la verdad, muchos de nosotros ya creemos que hemos avanzado, hemos progresado con esta gestión basada en datos, pero podemos mejorar para que realmente la planeación estratégica tenga el dato como parte central de las soluciones propuestas para nuestras unidades. Esta diapositiva, Edelon ya puso en su presentación, es una, también dejo la reflexión de cuántos de nosotros, es una cosa muy sencilla, pero muy importante, y cuántos de nosotros ya pusimos en nuestras presentaciones, cuando voy a hablar, por ejemplo, de ACVs, de sepsis, de infartos. Y nuestra primera diapositiva o segunda diapositiva de nuestras presentaciones son los datos de países como los Estados Unidos, ¿sí? Entonces eso nos dice mucho de la necesidad que tenemos de categorizar nuestros diagnósticos tanto como país como categorizar nuestros diagnósticos dentro de nuestras unidades. ¿Cuáles son los indicadores claves para mejorar la calidad de cuidados intensivos? Entonces el editorial fue publicado en la revista de la AMSI ya hace un tiempo, en 2016, y ellos puntuaron muy bien el manejo basado en datos ya utilizando medidas como la tasa de mortalidad padronizada y la tasa de utilización de recursos. En 2013, 2012, tuvimos la fuerza tarea de la sociedad europea, que también nos dijo cuáles son los principales indicadores que podríamos utilizar para la calidad de los procesos de cuidados intensivos. Y ahí están los informes o los análisis de la tasa de mortalidad estandarizada, así como las tasas de infecciones, las tasas de reingresos, y esos datos que también los registros de cuidados intensivos nos pueden generar. ¿cómo sabemos cuál UCI tiene mejor desempeño? eso es como un ejercicio para explicar cómo funciona la tasa de mortalidad estandarizada imaginemos una UCI A que tiene una mortalidad actual del 10% y una UCI B con una mortalidad actual del 20% ¿cuál UCI es más eficiente? entonces si por el cálculo de nuestros índices prognósticos que actualmente utilizamos el SAPS-3 si por el cálculo del SAPS-3 la mortalidad esperada de esta UCI que tiene la mortalidad actual del 10% por el SAPS-3 la mortalidad esperada del 5% pues están muriendo más pacientes que lo esperado lo mismo si la mortalidad esperada de esta UCI que tiene una mortalidad de 20% tiene una mortalidad esperada del 25% entonces esta mortalidad acá es menor de que la esperada entonces ese K es lo que tiene una tasa de mortalidad padronizada menor que 1 ¿sí? es de ahí que de esa medida de riesgo relativo que sale el 1 tanto para la tasa de mortalidad estandarizada tanto para la tasa de utilización de recursos ¿por qué? a pesar de que la mortalidad bruta sigue cruda sigue siendo importante pues es muy difícil por esas oscilaciones y por el case mix de los pacientes que están en nuestras unidades es muy difícil comparar con mortalidades crudas acá la matriz de eficiencia entonces que el doctor ya nos mostró tenemos acá la tasa de mortalidad estandarizada menor que 1 y la tasa de utilización de recursos porque ¿cómo medimos la utilización de recursos actualmente en la OSIS? por tiempo de estancia de los pacientes entonces si mi paciente tiene una complejidad que yo estoy esperando que esté en la OSIS durante 6 días 7 días y yo ese paciente se queda menos tiempo en la OSIS yo estoy utilizando de manera más adecuada los recursos y por lo tanto esas OSIS estas unidades están acá en el cuadrante inferior izquierdo ese fue un trabajo es pues compartir muy rápidamente la la experiencia pues mi experiencia con con el proyecto de las OSIS brasileras y realmente durante el COVID yo puse acá esa diapositiva para mostrarles algunos de los indicadores que los registros nacionales nos trajeron y la pues pudimos observar durante toda la pandemia nuestra tasa de utilización de ventilación no invasiva de ventilación mecánica como los pacientes como se comportaron los pacientes en términos de tiempo de estancia en nuestras unidades de cuidados intensivos desde desde el comienzo acá de marzo de 2020 el comienzo de la pandemia como se eso se portó durante los 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 picos la mortalidad general hospitalaria la mortalidad de pacientes no ventilados y la tasa de mortalidad estandarizada que vemos sí que durante la pandemia se empeoró de manera de manera general y ahí se creó mucho de la pregunta que los registros nacionales también nos ayudaron mucho a contestar pues que mi performance según las tasas de mortalidad estandarizada empeoraron en conjunto con otros entonces qué factores estaban influenciando esa ese desempeño y esa publicación acá pudimos participar pues que creó todo el concepto de OCI resiliente mostró que también no es sólo el indicador como tal sino que los procesos usos que tal vez tuvieron procesos más bien consolidados antes de la pandemia se portaron de manera más resiliente como vemos acá eso acá es la mortalidad de ingresos de pacientes no COVID que se portaron de manera más más fija más constante a pesar de las oscilaciones de los picos de las admisiones de los pacientes COVID al revés las usos que llamamos acá que tuvieron una baja resiliencia tuvieron muchas oscilaciones en momentos de picos de admisiones de pacientes COVID entonces los registros trajeron para nosotros una oportunidad de compararnos y de mejorar nuestros procesos con esos indicadores que ya están bien consolidados en literatura y nos pueden ayudar a mejorar nuestros desenlaces en cuidados intensivos gracias yo creo que ahora podemos pasar la palabra al doctor Jorge Salú que es médico intensivista con cofundador de Epimet Solution investigador senior del Instituto DOR en Brasil bienvenido Jorge gracias Amanda gracias a todos por la invitación sobre todo a los directivos de ANSI por la oportunidad de estar acá y compartir un poco de lo que es nuestra experiencia con justamente el registro nacional pero voy a intentar hablar desde una perspectiva de cómo los datos son utilizados para no solamente la investigación pero también para herramientas de gestión para la mejoría de cuidados de los pacientes que esperamos de los desenlaces de pacientes de cuidados intensivos entonces acá está mi conflicto de interés como Amanda dice soy uno de los fundadores de Epimet y para empezar hablar un poco de cómo los datos que recogemos en el día a día en nuestro cotidiano en la UCI se transforman en informes que nos ayudan en la gestión pero también finalmente se transforman en su conjunto en los registros nacionales entonces este artículo que podemos trabajar que está recién publicado en lo que hicimos fue una iniciativa en más de 20 países que tienen registros nacionales ya maduros bien establecidos y discutimos todos los puntos que hacen los registros nacionales de UCI como oportunidades para la mejoría de los cuidados a través de la gestión y a través de la investigación clínica y siempre que miramos los datos como Derrón ha mostrado de algunos millones de pacientes en una gran base de datos es tal vez un poco difícil imaginar que por detrás de estos datos están cada uno de los datos que son recogidos que se ayuntan a un sistema informático que los consolida para que en cada UCI sea posible hacer la gestión local y para que finalmente estos datos anonimizados sean compartidos en una base de datos más grande que de hecho se transforma en la posibilidad de una mejor comprensión de aspectos de comorbilidades de falla orgánica aspectos de estructura y proceso de cuidado en los pacientes la interacción entre estas variables y todo lo que se pasa en la UCI sea la intervención sea las complicaciones que se pasan en la UCI y que de hecho es lo que genera los desenlaces de nuestros pacientes entonces el punto que creo que es más importante comprender que cuando estamos discutiendo el resto nacional estamos de un lado hablando de una iniciativa grande que reúne un país entero y de otro estamos hablando de la iniciativa individual de cada coordinador de UCI de cada profesional que va a trabajar recorriendo los datos y ayuntando los datos a una base de datos para ayudar a su mejor comprensión local de la epidemiología el perfil de pacientes el uso de recursos en su unidad de cuidados intensivos y al mismo tiempo compartir los datos para una visión más amplia una visión regional nacional de hecho como dicen el verano y Amanda de perspectivas distintas siempre que hablamos de registros nacionales estamos hablando de datos y estos datos en general son un conjunto de medidas de hecho básicas que se tratan de las medidas centrales como por ejemplo la mortalidad en UCI la mortalidad hospitalaria sea la mortalidad bruta sea la mortalidad ajustada por la severidad como ya se mostró acá pero también lo que se pasa con los pacientes en términos de eventos adversos de infección nosocomial también de delirium y otras complicaciones que se pasan con estos pacientes y la comprensión de estas estatísticas nos va a permitir comprender mejor no solamente nuestro perfil de la UCI y finalmente lo que se llama del desempeño o de la eficiencia de la UCI pero también identificar los puntos donde se puede actuar para la mejoría de los cuidados porque si por un lado comprendemos el perfil de los pacientes de todos sus antecedentes comprendemos entonces el riesgo por otro lado si comprendemos los recursos que se utilizan en la UCI comprendemos el costo pero si hacemos algunas medidas también por ejemplo de los procesos de cuidados adición a protocolos etcétera que puede entonces identificar mirando en conjunto estos tres dominios de estructura procesos de desenlaces cómo podemos empezar procesos de mejoría basada en datos en nuestras unidades de cuidados intensivos esto puede ocurrir a nivel local en una sola unidad de cuidados intensivos o se puede implementar en larga escala en estudios multicéntricos o en proyectos de mejoría de calidad regional o nacional como hoy trabajamos en Brasil y Eder Long mostró en su presentación entonces no hay mucho misterio sobre cuáles son los datos que utilizamos para la gestión local siguen siendo los mismos que están basados en los principios de Dorabedian pero tal vez con alguna particularidad porque en la UCI como tenemos hace más de 40 años ya alguna experiencia con uso de scores de pronóstico de severidad que ajustan la mortalidad por la severidad de los pacientes tenemos además de todos estos datos tradicionales la mortalidad y la utilización de recursos ajustados por la severidad de los pacientes lo que nos permite no solamente hacer una comparación más exacta de nuestros resultados cuando comparamos a nosotros mismos a lo largo del tiempo pero también una comparación más justa con otras unidades de cuidados intensivos porque sabemos que las UCI si por un lado todos nosotros siempre llamamos a estas unidades de cuidados intensivos hay particularidades hay distintos perfiles de pacientes distintos perfiles de severidad por veces en un mismo hospital entonces para poder comparar de forma correcta ajusta estas unidades de cuidados intensivos la utilización de este parámetro ajustado por la severidad es esencial y una otra parte que es muy importante es también la comparación de la aferición y la comparación de los procesos de cuidados en la UCI esto nos permite entonces identificar donde está nuestra fragilidad en términos de implementación de prácticas basadas en evidencia y con esto hacer iniciativas de entrenamiento hacer iniciativas de implementación de protocolo que resulten en un aumento de esta adhesión para reducir los riesgos en la lesión en los eventos adversos en los pacientes de cuidado intensivo los datos de registros también no son solamente la posibilidad de monitoreo de datos del paciente pero de datos también de la estructura del hospital como mostrado en esta diapositiva de datos brasileños donde vemos que hay una correlación directa entre la densidad de profesionales de enfermería por cama y la mortalidad de los pacientes o sea cuanto más profesionales tenemos de enfermería en unidades de cuidados de intensivos en Brasil este estudio fue hecho con 130.000 pacientes en 120 UCI brasileños más baja la mortalidad de los pacientes y esto ajustado por la presencia de intensivistas por tipo de hospital por utilización de checklist de protocolos por la severidad de los pacientes de sus comorbilidades entonces es muy importante que datos que recogimos de un registro pueden ser los datos de los pacientes pero también algunos datos del proceso y datos de la estructura que tenemos para los cuidados incluyendo el staff de los cuidados intensivos cuando estas bases de datos son robustas son sólidas a nivel nacional es posible entonces hacer investigación de alto nivel utilizando estos datos y con esto una mejor comprensión del perfil del paciente de los resultados y algunas tendencias de utilización de recursos y voy a mostrar acá solamente algunos ejemplos para ustedes este gráfico es exactamente el mismo que les mostró pero solamente para mostrar que no empezamos con 23.000 camas de cuidados intensivos en el registro pero sí empezamos en 2008 antes que esta gráfica se iniciase y acá en 2010 ya teníamos después de dos años de intenso trabajo algo como mil camas de cuidados intensivos utilizando esta misma plataforma y compartiendo los mismos datos y con un crecimiento importante a lo largo de los años que hoy llega a tenernos casi 50% de las camas de cuidados intensivos de Brasil involucradas en este proyecto y solamente por esto y por la colaboración de todos que van a donar su tiempo su trabajo e investir efectivamente hacer una inversión de este tiempo para tener datos de calidad en sus UCI para mejorar la gestión localmente que podemos trabajar con una visión nacional y trabajar con la investigación clínica este es muy importante porque mismo para cosas que parecen sencillas como por ejemplo evaluar la mortalidad ajustada por la severidad tener los datos es importante este es un ejemplo de un artículo publicado por nuestro grupo en 2017 la primera autora fue Juliana Morales que en este momento era alumna de doctorado y Juliana hizo este trabajo evaluando casi 50.000 pacientes de 72 UCI en Brasil para comprender si el score SUB3 en este momento seguía siendo la mejor posibilidad de evaluación de mortalidad ajustada por la severidad para los pacientes de Brasil esto es importante porque este score ya tenía en este momento casi 12 años de su creación y sabemos que la performance de los scores cambian con los años y hay una tendencia de descalibración de perda de performance a lo largo de los años y acá en el trabajo de Juliana Morales fue capaz de mostrar que el SUB3 de la ecuación estándar que es el más utilizado globalmente en Europa ya era superior al SUB3 para Latinoamérica y así podemos porque teníamos datos elegir esta como la mejor herramienta mejor forma de evaluación de mortalidad ajustada por la severidad y por esto fiable para la evaluación local de la SUCIS pero también para el benchmarking sea en nivel de un hospital a nivel regional y nacional sabemos también que esto entonces va a ser reflejido en algo que utilizamos en el proyecto como en todo este gráfico está disponible para el público en el sitio de la UCIS brasileño y acá tenemos la taja de mortalidad estandartizada utilizando exactamente el mismo SCORSAB3 para todos los pacientes para los hospitales públicos y los privados a lo largo del tiempo solo para demostrar un poco cómo está en visualización para los que acceden a este sitio y acá este gráfico que ustedes ya vieron algunas veces es cómo las SUCIS miran su performance acá por ejemplo serían como mis UCIS en las pelotas azules en comparación con otras UCIS de forma entonces no identificada pero siempre recordando que por detrás de cada una de las pelotas están miles de pacientes están miles de puntos de datos que son recogidos diariamente y sin esta dedicación de los profesionales no sería posible tener este tipo de resultado también la investigación y voy a hablar solamente de dos ejemplos acá para aprovechar más del tiempo el primero es el estudio que se llama Orquestra que es un estudio multicéntrico continuo de proceso estructura de resultados desenlaces de pacientes en UCI brasileños y el otro es el Consorcio Logic que es una conexión global de los registros nacionales de cuidado intensivo entonces el proyecto de Orquestra empezó hace 10 años ahora es como dice un estudio que empezó multicéntrico este como es una adhesión voluntaria no están involucrados todos los pacientes o todas las UCIs pero solo aquellas que pasan por todos los procesos éticos de sumisión y aprobación local de los proyectos y que deciden compartir los datos anonimizados para la investigación empezamos entonces con 78 unidades de cuidado intensivo 60.000 pacientes en la primera versión de Orquestra que tuve su primera publicación en 2015 y después este viene creciendo y ahora ya tenemos de hecho más de 200 unidades de cuidado intensivo más de 500.000 pacientes en la base de datos de investigación esto nos permite hacer muchos estudios hay más de 20 artículos publicados en revistas de autoimpacto utilizando datos de Orquestra y sobre todo son estudios para la evaluación que nos permiten comprender mejor el perfil epidemiológico características clínicas desenlaces de los pacientes pero sobre todo identificar los objetivos para mejoría de calidad identificar puntos que las UCIs pueden trabajar para mejorar sus resultados a nivel local entonces voy a mostrar solamente dos o tres ejemplos de este este es un estudio publicado en 2018 por nuestro grupo 130.000 pacientes de cuidado intensivo en 120 unidades de cuidado intensivo en Brasil en este momento no se tenía mucha evidencia de que la fragilidad que era un concepto emergente en este momento utilizado para medir la reserva funcional de los pacientes sería útil en los pacientes de cuidado intensivo en este momento 2017 cuando empezamos este estudio que fue publicado el año siguiente sabíamos que fragilidad parecía algo importante para el riesgo de los pacientes cirúrgicos y acá en este estudio entonces lo que vimos es que utilizando el modified frailty index que la fragilidad cuanto más grande la fragilidad más importante el uso de recursos de los pacientes sea la ventilación mecánica la ventilación invasiva la diálisis vasopresores pero también la utilización de otros recursos como la transfusión por ejemplo y mismo la nutrición parenteral comprendemos con esto que la fragilidad está muy involucrada con la intensidad de terapéutica de los pacientes pero también es un fuerte marcador de pronóstico porque los pacientes con más fragilidad tenían una mortalidad más grande mismo se ajustada por la el escorzo y por todos por la edad y otros aspectos de confusión en análisis y también más asociada a reingresos en los cuidados intensivos entonces una herramienta relativamente sencilla que nos permitía mejorar la estratificación de riesgo y la evaluación clínica de los pacientes de cuidados intensivos a través de la comprensión de sus antecedentes y en este estudio otro aspecto que miramos fue como la organización de la UCI influencia en los resultados de la cuidados intensivos y miramos una serie de aspectos ligados a los protocolos aspectos de cuidados de los pacientes en el día a día en la UCI como la UCI estaba organizada finalmente mismo con padrones de staff etcétera y un dato que para nosotros fue muy interesante fue que cuanto más grande el número de protocolos basados en evidencia implementados en bloques de 5 protocolos o sea 5, 10, 15, 20 protocolos mejor los desenlaces de los pacientes sobre todo si estos protocolos eran manejados de manera multiprofesional de hecho a cada bloco de 5 protocolos había una disminución promedio de 6% de la mortalidad hospitalaria de los pacientes o que es inmenso si consideramos que las intervenciones farmacológicas tienen un pequeño potencial solamente de mejorar los desenlaces de los pacientes y normalmente más bajo que 10% entonces solamente por implementar por ejemplo 10 protocolos en la UCI sea protocolos de tratamiento de las doencias agudas sea protocolo para la prevención de complicación se podría disminuir en un promedio de 12% la mortalidad hospitalaria de los pacientes o que es algo inmenso y que era válido para todos los perfiles de pacientes sean pacientes médicos quirúrgicos o para todos los estratos de severidad de los pacientes que llegaban a la UCI finalmente si hoy en Brasil tenemos un registro nacional robusto si en Uruguay tenemos en Argentina tenemos en Colombia vamos a tener y si en otros países de Europa Australia de Asia etcétera hay registros nacionales ¿por qué no utilizar estos datos de modo agregado anonimizado para hacer comparación de resultados benchmarking y sobre todo para aprender con las diferencias y aprender con los que tienen la mejor performance y con esto iniciamos en 2019 oficialmente esta iniciativa que se llama LOGIC LOGIC es LOGIC es Linking of Global Intensive Care este es el sitio web y esta iniciativa puede conectar todos los registros nacionales y los registros todos están invitados los registros que participan de la la FEPINCH y de las UCIs iberoamericanas y así están invitados a participar también de esta iniciativa y con esto todas las UCIs que tienen acceso a los que participan de LOGIC pueden tener los datos agregados a nivel nacional y conocer su resultado sea en general sea para algún perfil específico de pacientes como aquí acá vemos de neumonía adquirida en la comunidad y comparar los resultados con UCIs de todo el mundo entonces en conclusión creo que los registros nacionales de UCI son una oportunidad de aprendizaje excepcional de aprender con los datos de aprender y mejorar la calidad de la atención a través de la investigación los registros de UCI fortalecen prácticas de organización y tienden a reducir la heterogeneidad que tenemos en el mundo real y con esto mejorar no solo la evaluación de desempeño pero los resultados de la UCI seguramente parte de la preparación para una futura pandemia en potencial es tener los datos pero también esta es la preparación que tenemos que tener para los desafíos que tenemos todos los días en la cuidada intensiva con los pacientes graves que nos llegan con alguna crisis que podemos tener o con los pacientes de trauma etcétera y contar con un registro nacional nos permite entonces una interacción entre investigaciones benchmarking que es muy importante a nivel local pero también hoy a nivel internacional muchas gracias excelente muchísimas gracias yo creo que ahora podemos seguir con con algunas preguntas no sé si alguien quiere expresarse si no por el chat y y hacer la mano y hacer la pregunta listo bueno yo tengo algunas preguntas acá yo creo que Ederlon y Jorge nos pueden contar un poco contarnos un poco qué tipos de datos o información ustedes creen que puede mejorar los resultados y los desenlaces en las unidades de cuidados intensivos yo voy empezar yo creo que el punto de partida es que si usted no tiene información no tiene cómo hacer gestión de su sí esto es un punto básico de gestión tiene que tener datos para saber dónde usted está y para dónde usted está caminando los datos son imprescindibles esto es un punto importante de partida y para nosotros en Amibi la importancia de las UCI brasileiras es generar información para que las UCI puedan hacer comparación entre entre sí y buscar la mejora continua como Jorge comentó la tría de Dona Bedia estructura proceso resultado si usted no tiene datos no tiene cómo mejorar la calidad gracias no sé si Vladimir y Manuel quieren acrecentar algo si yo quería hacer una pregunta bueno muchas gracias pues por las conferencias y por lo que nos ilustran pues yo creo que la importancia que verdaderamente nosotros como país tengamos un registro para poder tomar decisiones no sólo a nivel de salud pública sino a nivel de cada unidad de cuidados intensivos en su experiencia la logística para recoger los datos en general lo hacen con las mismas personas de la unidad de cuidados intensivos lo tienen que conseguir una persona adicional en las unidades para llenar los datos y que tanto estos datos se vuelven compatibles con estas historias clínicas que hay en los diferentes sitios donde están en epime voy a intentar responder rápidamente gracias por la pregunta Vladimir hay muchos modelos posibles y de hecho todo que empiezan en esta jornada para recorrer los datos tienen las mismas preguntas porque no es exactamente sencillo saber cómo empezar pero hay algunos creo que algunos pasos pueden ayudar muchísimo la primera cosa hay distintos modelos hay UCI que tiene alguien dedicado para esto pero el modelo más común más tradicional no es tener alguien 100% dedicado pero sí alguien que ya trabaja en la UCI que va a compartir su tiempo para recoger los datos el segundo punto es que la mayoría de las UCI hoy tienen una recorrer de datos que es una es híbrida sea es una combinación entre la interoperabilidad la integración de datos de la historia clínica que es posible y hoy tenemos muchísima experiencia con distintos sistemas en 10 países distintos entonces este no es el tema más importante pero por lo menos la integración básica de los datos administrativos y la recogida manual de los datos adicionales pero es posible también hacer 100% de esta integración de datos pero creo que lo más importante es cómo empezar el principal es empezar con el básico o sea tener los datos de la caracterización básica de los pacientes por veces porque queremos hacerlo todo queremos tener los datos de los procesos de cuidado checklist de infección etcétera etcétera tenemos una tarea que es muy grande que nos parece imposible por esto pienso que es paso a paso algo como como empezar con los datos básicos de caracterización del paciente aquellos datos que generan los indicadores principales que mostró Amanda que mostró de Berlón que yo mostré también solamente después de dos o tres meses con alguna estabilidad y calidad de estos datos empezar a añadir otros datos que se quiera coletar no sé si si Berlón tiene algo distinto para eso yo creo que hay diferentes estrategias y en mi opinión yo creo que es importante hacer con que las personas que están en la lideranza de la UCI tengan un reconocimiento de la importancia de tener datos y en mi UCI los residentes son quienes hacen la coleta de datos y yo hago una auditoría en los datos y esta estrategia es para que los residentes salgan de la residencia con el conocimiento de la importancia de los datos y sabiendo utilizar hacer la gestión de los datos yo creo que esto es un punto muy importante y una otra cuestión es la calidad de los datos algunas veces usted puede poner una persona para hacer exclusivamente esto una enfermería por ejemplo y hay que tener cuidado para que tenga la calidad de la coleta porque es importante tener datos pero tienen que ser confiables porque lo peor es usted tomar decisiones con datos que no son confiables este es un punto importante y hay una pregunta en chat acerca de alguna ley sobre bases de datos en Brasil pero yo voy a dejar que Jorge responda que esto es un tema sensible y yo creo que es importante clarificar tranquilo si hay una serie bueno hoy nosotros trabajamos en distintos países en estos distintos países hay diferentes formas de regulación sobre los datos pero en general hay una visión de sea la ley brasileña de otros países de Latinoamérica de la ley europea que lo que tenemos que hacer en general es tener los datos pseudonimizados tener el almacenamiento de los datos securizados y con estándares no solamente de seguridad pero estándares de seguridad para datos de salud que es algo específico y tenemos todos esos estándares hechos por eso el tema de la regulación no fue un problema para nosotros por ejemplo cuando la ley de protección de datos supercilera empezó en 2019 ya teníamos todo listo porque nos adaptamos primeramente para la ley europea en cual está baseada la parte más grande de este tipo de regulamentación en el mundo desde 2017 entonces no digo que no sea un desafío es siempre un desafío porque tenemos que siempre crecer y mejorar los estándares pero pensamos que las leyes y la regulación es el mínimo este es lo que tenemos que hacer pero nuestro cuidado es hacer mucho más porque sabemos de la sensibilidad de datos de salud yo creo que un otro punto a destaque Jorge es que en benchmark usted puede mirar sus dados y los dados de las otras UCI pero nadie tiene acceso a tus datos tus datos son solo tus esto es muy importante nadie tiene acceso a las informaciones de una UCI específica usted tiene acceso a resultados de todas las UCI para hacer comparação con su UCI esto también es un punto importante y Gustavo hace una pregunta sobre el acceso libre si debe pagar este es el punto más importante de este proyecto que ANSI ahora está a hacer parte que tiene que tiene la versión gratuita sin costo es una versión más simplificada pero que tiene las informaciones necesarias para hacer la gestión y como Jorge comentó para empezar lo mejor es usted empezar con una versión más simplificada porque algunas veces se empieza con la versión full y quiere tener todas las informaciones y la carga de trabajo para mantener la coleta de datos es muy importante y yo creo que empezar de una forma más simplificada es lo mejor camino el doctor Ever Leonardo tiene la mano levantada hola buenas noches a todos muchas gracias por las excelentes presentaciones felicitaciones por llevar a cabo esta iniciativa y que sea efectiva en nuestro país cuando nos hablan mucho de la recolección de datos y de la gestión de esta Big Data hay dos preguntas importantes que se vuelven reiterativas en muchos intensivistas una es cómo solventan los aspectos éticos de la recolección y la gestión de estos datos con respecto a las diferentes instituciones y países cómo han digamos que gestionado esto cuando son diferentes unidades y diferentes instituciones públicas privadas y una segunda pregunta es muchas veces nos hacen cuestionamientos que dentro de una misma institución hay unidades especializadas cómo diferenciar o cómo hacer una adecuada gestión de esta información cuando dentro de una misma institución hay estas diferentes unidades y cómo hacerlo cuando se utiliza la versión de monitor o la versión básica de Primera gracias 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 puedo empezar por la segunda las UCI son categorizadas UCI cardiológicas UCI quirúrgicas UCI mistas este es un punto importante para que usted pueda hacer comparación no tiene cómo hacer una comparación de una UCI cardiológica con una UCI clínico quirúrgica entonces es importante si hacer la categorización la categorización de las UCI este es un punto muy importante y con respecto a los aspectos éticos que fue la primera pregunta bien la la coleta de datos para gestión de de los hospitales hoy es una práctica común en todo el mundo y no hay necesidad de usted tener un consentimiento informado de los pacientes para estos datos porque no se va a utilizar estos datos de una manera individualizada los datos son analizados en conjunto con un anonimato de los pacientes y eso dispensa la necesidad de consentimiento informado cuando nosotros tenemos el objetivo de utilizar los datos para una pesquisa y ahí nosotros tenemos que hacer una consulta para los comités de ética y pesquisa de la institución para tener la aprovación para la utilización de los datos esto es un otro punto importante pero para la utilización de los datos para la gestión de la UCI usted no tiene que tener este tipo de solicitación de consentimiento informado muchas gracias yo creo que ya estamos como nos pasamos un poquito del tiempo hay un comentario en el chat que es importante que el doctor Eduardo considera que es muy importante tener esos datos y de acuerdo con estos categorizar las UCIs que el pago como está la tarifa vigente del país hoy es individualizado por resultados de calidad de modo que las UCIs top performance como en Brasil tengan tarifas mayores que las otras eso serviría como estímulo como pues como estímulo entre las UCIs para alcanzar altos estándares de calidad Eduardo eso es muy importante porque en Colombia verdaderamente la categorización de las UCIs es un concepto más filosófico entre UCIs mejor dotadas y menos dotadas pero no basadas en resultados cierto entonces pueden tener UCIs que tengan menos dotación pero tener mejores resultados clínicos y posiblemente estas personas que hagan mejor gestión pues podrán entre comillas ojalá en algún momento tener mucho más cobro por esa por esa gestión entonces en Colombia básicamente no hay ninguna diferencia esa diferencia que se planteó inclusive en nuestro consenso de calidad va más hacia una diferencia más filosófica que verdaderamente basada en resultados y yo creo que este es un aporte importante que nos puede dar este registro para para que en algún momento sí podamos tener esa diferencia pero basada en datos y en estadísticas Eduardo como diría Martin Luther King I have a dream y certamente que tener la posibilidad de hacer un pago diferenciado para las usas con mejor desempeño sin duda es un sueño pero como usted comentó ahora la la base para esto es tener informaciones nosotros empezamos una discusión con el ministerio de la salud en Brasil con los datos de las UTIs brasileñas para tener un pago diferenciado para las usas que atendan requisitos de calidad usted ya tiene la definición de los quesitos de calidad ahora tiene que tener la colección de datos de las usas con estos indicadores de calidad y este es el primer paso para una discusión con las autoridades de salud para definir una estrategia de pago baseado en desempeño en este aspecto un sistema como usas colombianas tiene un papel de mucha importancia pero creo también que antes de seguir para las negociaciones y ajustar esos pagos pues los de esos datos también nos ayudan justo a a mejorar la eficiencia y la utilización de esos recursos ya con las tarifas actuales entonces con tarifas actuales yo puedo mejorar ese giro cama y los procesos de la uso también nos ayudan muchísimo a avanzar acá yo creo que debe ser la última pregunta cuáles son los requisitos logísticos y las capacidades técnicas necesarias para implementar la recopilación de los datos esta es la más fácil el modelo que hicimos fue un modelo imagínate que empezamos en 2008 entonces no teníamos wifi o internet rápida en todos los locales etc entonces desde que empezamos pensamos en un modelo que en aquel momento fuera posible funcionar con el 3 y no con el 5 como hoy entonces mismo hoy es posible solamente con una conexión internet en tablet recoger los datos tenerlos en tiempo real y acceder a los informes en tiempo real pero seguramente que este no es el óptimo el óptimo sería tener contar con la estructura del hospital poder también hacer la integración de datos con la historia clínica y tener un grado más sofisticado de integración de datos esto es también posible pero como sabemos que el mundo real es muy heterogéneo tenemos que tener la solución para que no tiene casi ninguna estructura informática en su hospital y para quienes tienen 100% de los datos informatizados y que la misma estructura sea posible de atender a los dos perfecto y Amanda ya está disponible el link basta clicar en el link y hacer su descripción para tener las informaciones con todos los requisitos que necesita y es muy simple como comentó Jorge igualmente pues para todos los que estuvieron acá nosotros vamos a enviar correos para hacer seguimiento y averiguar el interés de ingresar al proyecto lo que pues los colegas que no pudieron participar pueden compartir la información el link y pues cuanto más UCIS ingresen al proyecto pues más representativo va a ser nuestras informaciones con relación al registro de Colombia muchísimas gracias a todos esto que esto queda grabado y queda en la página de la ANSI para que puedan volver a revisar estas exposiciones agradecerles a ustedes pues por la participación a Pineda a Fepinti Amanda que pues ahora ella siempre ha sido de ANSI y dentro de ANSI es la coordinadora del grupo de extranjeros que nos acompañan en ANSI de personas que ven por fuera de Colombia y además va a ser la coordinadora en todo este proceso que tenemos acerca de la posibilidad de verdaderamente hacer un buen registro en las unidades de cuidados intensivos entonces muchas gracias Amanda a todos los que están aquí a todos los que nos visitaron y muchas gracias Jorge a todos y nos vemos ANSI somos todos ya somos casi 800 miembros y vamos para adelante gracias Vladimir buenas noches a todos buenas noches a todos hasta luego hasta luego hasta luego chau